Resulta curioso observar cómo desde que comenzó el 2013 los movimientos entre el euro dólar y la libra dólar son muy parecidos entre sí. Se diría que durante los últimos 10 meses se están moviendo casi la par, casi como dos gotas de agua. Ambos subyacentes saltaban a mediados finales de septiembre por encima de importantes niveles de resistencia que venían a confirmar importantes figuras de vueltas semanales en doble suelo con clares implicaciones alcistas para el medio plazo. Así, en el caso del euro dólar, la resistencia o clavicular de la formación se encuentra en los 1.34-1.34-20 mientras que en el caso de la libra dólar lo tenemos en los 1.57-1.57-20. En las últimas semanas hemos asistido a un movimiento de consolidación con cierto sesgo a la baja que perfectamente podría haberles llevado a encontrar apoyo en las claviculares, ahora soporte, antes mencionadas. Sin embargo, tras las fuertes subidas de ayer en los cruces, estamos viendo cómo estos parecen querer reestructurarse al alza con la intención de atacar de nuevo niveles de resistencias. Así, por ejemplo, ya tenemos al euro dólar a las puertas de la resistencia de los 1.37-1, que son los máximos anuales, mientras que la libra dólar parece decidida a atacar de nuevo la directriz bajista de los últimos años, en los 1.62-60. En ambos casos, las pautas de vueltas semanales están ahí, y lo cierto es que todo apunta a que más pronto que tarde veamos niveles de precios cercanos a los 1.40-1.41 en el euro dólar y los 1.67-1.68 para la libra dólar.